Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Música Música Gracias por ver el video. 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 Parece que estamos en un pueblo. Gracias por ver el video. Y miren qué bonito, me gusta que es un pueblo prácticamente acá, en esta parte están esas casas, pues ya de muchos años. Y miren, me encuentro prácticamente solo en esta parte aquí en Coyoacán. No hay nadie, miren. Prácticamente estamos solos en esta tardecita aquí en Coyoacán. Está un poco fría, pero rica. La tarde está muy rica. Y miren, les quise mostrar esta, esta placita bonita. Y miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado mucho nuestro video. Por favor, compartan, like, suscríbanse. Y por supuesto, nos vamos a despedir con esta hermosa toma. ¡Wow! Miren qué bonita tarde, qué contraste de esta capilla tan bonita y aquí en esta plaza en Coyoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!